¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero estén muy bien. El día de hoy les quiero mostrar un fraccionamiento, un desarrollo que están vendiendo lotes, lotes rústicos, propiedad, también son, estamos aquí muy cerca de lo que es Pradera de Virreyes, tenemos ahí casas en venta también, les está apareciendo una tarjetita acá para que vean también esas casas, ese fraccionamiento, y si no, bueno, también tenemos aquí pegados otros lotes y otro fraccionamiento. Son privada, como les decía, y los lotes pues son de 150 metros, son 10 metros de frente por 15 metros de fondo. Ese es el metraje en cuanto a los lotes. Esquinas ahorita ya, al momento de este video, no hay, pero pues bueno, todo puede pasar de que a lo mejor se desocupe uno que ya desista alguna otra persona y deje libre alguna esquina. Todo puede pasar. Este, les decía, son 150 metros cuadrados, les dejo en la descripción lo que es el precio de los lotes, ¿sí? Y este, también se venden en mensualidades, eso es algo muy importante para no descapitalizarse, entonces venden en mensualidades, es propiedad y este, son alrededor de 120 lotes los que están vendiendo aquí en este fraccionamiento. El fraccionamiento, bueno, se llama Villa Palacios. Este es aquí, así como lo estamos viendo, ya se metió máquina. Se están dejando los árboles, precisamente pues para cuidar, y a lo mejor a quien lo compre y le toque, a lo mejor dentro del patio, qué sé yo, pues a lo mejor tenga ya la decisión de qué hacer con esos árboles, ¿no? Entonces, por eso es de que vemos aquí, por ejemplo, uno, ahí están otros, otros. Estamos viendo el plano de lo que es aquí el fraccionamiento, no es muy grande, pero estamos muy cerca de lo que es, tenemos otro, otro fraccionamiento aquí, que se llama Villa Esmeralda, Valle Esmeralda, perdón, y lo tenemos muy cerca, y estamos prácticamente a un lado de Paseos de Chavarría, que también tenemos casas allí, y tenemos otro, tenemos Pradera de Virreyes, estamos como a unos 200 metros de Pradera de Virreyes, entonces estamos muy bien ubicados aquí, en este fraccionamiento. Y bueno, amigos, espero les haya gustado estos lotes, les comentaba, estamos bien ubicados, tenemos una muy bonita vista aquí, en este fraccionamiento, sí, y bueno, pues les dejo como siempre mis teléfonos de contacto en la descripción, y cualquier cosa, pues estamos a sus órdenes. Muchas gracias.